Ya pueden empezar chicos Tenemos aquí a Potter Contra El terrible Mix Este primer encuentro Mix sorprendieron Nos en el ultimo juego ganando al hermano de Potter Y vemos como que hay un pic de Greninja contra Batman Vemos Ahí un juego Bastante equilibrado, muy neutral Muy peleado Por ambos jugadores Pacman intentando hacer un grab Pero es castigado rápidamente Pero no es como rápidamente Haciendo un block a Greninja Que Greninja pues rápidamente Empieza a ser un poquito paciente Para golpearlo Sin embargo Pacman Se ve muy sobre Greninja Se ve que le está metiendo mucha presión Greninja al parecer Y está recibiendo mucho daño Lleva ya 92% No ha sabido contestar Vemos ahí un shuriken cargado Se viene el hidrante Que conecta con el backer de Pacman Para poder hacerle más daño a Greninja 108% Sin embargo Greninja Empieza ahí a Querer aprovechar el hidrante Vemos ahí un lock por parte de Greninja Que conecta a dos combos 81% Sin embargo Vemos que Es aprovechado el hidrante Para el counter de Greninja Ya hemos visto este match antes Ya hemos visto este match antes Me parece Vemos como ahí Miran al estilo Que no tiene Nubia Pacman Está jugando bastante inteligente Con mucha presión A pesar de que Greninja Tiene bastante velocidad Que se ve muy presionado Por todos los hitbox Que tiene Pacman Bastantes combos 3 stocks 110% Por parte de Pacman 49% 2 stocks Por parte de Greninja Vemos ahí Como Pacman Sigue haciendo bastante daño Poco a poco A distancia Greninja Tiene que acercarse mucho A él Para poder Hacerle algo de daño Y no lo consigue Pacman Sin embargo Los hitbox Están bastante grandes Y consigue conectar La mayoría de golpes 81% Se vienen por Sertajes peligrosos Para Pacman En cualquier momento Se puede acabar El stock Vemos ahí Como Greninja Fuerza El FED Para eliminar a Pacman Que al parecer Un poquito mal De DI No lo sé O el porcentaje También estaba ya Muy alto Sin embargo Pacman Aprovecha su Inmulabilidad Para hacer La mayor cantidad De daño posible Vemos ahí Como Greninja Quiere acercarse Una vez más Pero Consigue hacerlo De manera Muy arriesgada Le regresa El Hidrante Greninja Se vienen Muchos combos Que regresan La panama Al piso Jab, Jab A Smash Bastante inteligente Por parte de Chaz Con Greninja Y vemos ahí El Hidrante Haciendo de las suyas Confundiendo al oponente Y rápidamente Este juego Se ha igualado Greninja Poco a poco Se empieza a adaptar Al estilo de juego De Pacman Que Que aprovecha Para Para aventar El Hidrante Para poder castigar Su diferentes situaciones Vemos como Ahí Hay un Upstage Por parte de Pacman Que lanza la llave Golpea Con el Hidrante Y conecta Con Greninja Un juego Bastante Intenso Se viene Es un counter Que no entiendo Por donde sale Realmente Pero conecta Y tiene que tener Cuidado Porque la última vez Que lo vimos Así Fue que Y vemos ahí Como lo frena Va que 175% Por parte De Greninja La manzana Es suficiente Para eliminar A Greninja Pacman Jugando Muy tranquilo Muy sereno Pero vemos ahí Como rápidamente Greninja Aprovecha un par De compos Para asestarlos Se viene El counter De Hidrante Que Conecta Pero no Tenemos ahí Un reset Muy enfermo Otro reset Este juego Ha sido De puro reset Por parte De ambos Jugadores Que saben Manejar A sus personajes A voluntad Y gana el primer encuentro Greninja Tomando la ventaja De este Este encuentro Potter Ganando 1 a 0 Una Ventaja complicada Pero sólida Al final de cuentas Mucha acción Mucho drama En este torneo Start the battle Pacman Enjoy 3 3, 2, 1, ¡go! Un neutral muy sólido, aprovechando, ya, se quedó en el instante Sí, 1-0 Bueno, seguimos con el turno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué impresionante forma de terminar el match! E igualar el marcador por parte de Mix, excelente trabajo Vamos a ver como Potter dice ok Y Mix dice vamonos a otro lugar porque te cogí Y vemos un cambio de Potter a Pokémon Trainer Vamos a ver si alguno de estos Pokémon es capaz de comunteriar los diferentes artilogios que tiene Pac-Man a la hora de enfrentarse en este encuentro de titanes No olviden suscribirse y compartir chicos Ya saben que eso nos ayuda muchísimo Sus likes en Facebook, en Youtube, en todos lados La verdad es que esta comunidad es muy buena, muy bonita Y se van a divertir mucho cuando vayan Vemos ahí como Un momento, esto está al revés chicos Así es como tiene que ser Pero los muchachos están al revés Bueno mis disculpas por que están al revés De modo que la siguiente lo voy a componer Pero pues ahí tenemos ya los marcadores Eeeeh Eeeeh Y ¡Suscríbete! 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 Y casi le mete la llave wey Wey 180% que pedo Se va de un puto graph wey a la ver wey Casi si le mete con todo hidrante wey Se va de un manzanazo wey De un manzanazo wey Y ahí viene la manzana clombo Wey de un graph wey Si me agradece Wey En los cuadros es el que mas me caja de los tres wey Es que esta bien chiquitito wey Wey pichu tambien me zurra las pelotas wey No wey pichu wey lo detesto wey Detesto cuando la gente se llama pichu wey No names wey No names wey Wey te iba a meter en el NDP wey Wey te iba a meter en el NDP wey Wey te iba a meter un chingo de parecido Wey te iba a meter un chingo de parecido Wey metido Metido, metido dos veces la pausa No metido dos veces la pausa wey sin que Es que ve wey yo ataco con esta wea Y esta wea esta cerca del Star No lo vi, no lo vi En el Trapolín En el Trapolín Que pedo, que pedo Un vaquero wey No mames, un vaquero wey No mames, un vaquero wey Chaz se esta recuperando Chaz se esta recuperando Chaz se esta recuperando Chaz se esta recuperando Uy Wey el cambio de porqueno lo salvó Con esto Es dieco Y浦 Pero tiene la V Si se la coge Vemos como Mix only El 35 El 35 7 7 En el ¿Saben que? Aguante un poquito, ¿no? Este... Puede entrar primero... Mix... Ok Si Ah no, no Entonces entras tu primero wey Si, tu primero por favor Si, con razón estaba mal Yo si de que pasa aquí Vamos aquí estos muchachos Jugando este tercer juego Se van a... 3 de 5 Y empezamos Güey Es que sabes que? Lo presiona mucho, Pac-Man lo presiona mucho con todas sus weas Y 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